y este podcast no seguiría adelante. Pero bueno, como al final hay mucha parroquia y nosotros somos enamorados de la cerveza, al pie del cañón, desde el lunes hasta el viernes, haciendo un poco de cultura cervecera. Y hasta aquí el podcast de hoy y recordaros una cosita, ¿no, Alfred? A ver, dime, dime, dime. Y es que con cerveza... ¡No hay tristeza! ¡Hasta mañana! ¡No hay tristeza!